bienvenidos al canal hoy les voy a enseñar cómo imprimir alguna imagen más grande que el tamaño carta por lo regular todos nosotros tenemos una impresora que solamente acepta hojas pues de tamaño carta o de oficio hay algunas que son en tamaño tabloide pero bueno la mayoría de nosotros tenemos las normalitas así es que si tú quieres imprimir alguna imagen más grande te voy a enseñar cómo hacerlo es muy fácil así es que te invito a que veas todo el vídeo lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja de el programa de excel este programa lo tienen todas las computadoras ahora vamos a insertar alguna imagen tú las vas a buscar en tus archivos yo en este caso voy a poner un tubo de pintura la vas a posicionar en el lugar que tú quieras ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir hasta la parte de abajo en donde dice zoom y le vamos a bajar todo 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 el zoom y una vez que esté así nos vamos a la opción de archivo y vamos a seleccionar imprimir ojo no vamos a imprimir la hoja lo que quiero es hacer la vista previa una vez que ya nos apareció la imagen ahora nos vamos a regresar y ahora sí como puedes ver hay unos rectángulos cada rectángulo significa que es una hoja yo lo voy a hacer solamente de dos hojas a lo largo pero por ejemplo si tú quisieras la imagen más grande recuerda que un cuadrito o un rectángulo significa una hoja a la hora de imprimir lo va a cortar porque obviamente pues vamos a imprimir en dos hojas y bueno una vez impreso lo que vamos a hacer es recortar y pegar las partes para unirlo y que quede solo la imagen te recomiendo que uses imágenes de alta calidad porque si las ocupas de las que bajas normalmente de internet pues a la hora de ampliar se va a pixelar y se va a deformar así es que puedes adquirir las imágenes o también les puedes buscar imágenes hd para que te aparezcan una resolución muy buena y así es como queda la verdad es que este tip me encanta así te ahorras un dinerito en estar llevándolo a un centro de impresión para que te lo haga en grande tú puedes escoger el tipo de papel claro que si tu impresora lo permite y bueno pues eso es todo por el video de hoy espero que te haya gustado y sobre todo te sirva recuerda que la próxima semana va a haber un video nuevo no se te olvide suscribirte ayúdame por favor a compartir el video darle like a comentarlo y bueno pues yo te espero para la próxima cuídate mucho adiós y y y y y